Un total de cinco establecimientos ópticos en el centro de Guaral fueron intervenidos por vender productos falsificados, denominado Fresh Look, lo cual atentaba contra la salud de sus clientes. La intervención fue hecha con participación de la Policía Fiscal de Lima, efectivos policiales de la Comisaría de Guaral, Ministerio Público y Municipalidad, quienes con un gran contingente policial ingresaron a los establecimientos para constatar la venta. El operativo se realizó tras una denuncia hecha por una empresa, según indicó el comandante Freddy Úcharo, responsable de la intervención. He intervenido a raíz de una denuncia de parte que se ha presentado, hemos hecho las verificaciones de este producto falsificado y hemos podido establecer que hay cinco tiendas que están vendiendo estos productos, el cual puede ser dañado. Estamos hablando de unos lentes de contactos principalmente. Eso es lo que causa un deterioro de la vista, pero a la vez también causa un deterioro en la economía de la empresa que represente estos productos. Y como productos originales, estos productos no guardan la misma característica. Eso es lo que puede causar un daño a la salud de las mismas personas que lo pueden utilizar. ¿Y ahora esos cinco establecimientos contienen esto? En los cinco establecimientos se han encontrado. ¿Qué cantidad se han encontrado, doctor? Se están encontrando entre cinco cajas a quince cajas aproximadamente. Indicó también que al terminar las diligencias iniciará un proceso de investigación en contra de los responsables. El procedimiento es que después de las actas se levanta con la presencia del Ministerio Público, se termina esas diligencias y se entra a una etapa de investigación de estas personas. Ahora los dueños de este establecimiento, ¿qué aducen? Bueno, en verdad ellos están aduciendo de que desconocen, pero el desconocer no los va, no los exceptúa de la responsabilidad que puedan tener por la venta misma de este producto. En ese sentido, la municipalidad tiene competencia con respecto a la multa o al cierre del local mismo. Doctor, este producto Fresh Look, ¿en el mercado normalmente cuánto está? En el mercado normalmente está entre 120 a 150 dólares y estas personas lo venden por debajo de ese precio. Tras el operativo, un grupo de efectivos policiales cerraron la primera cuadra de la Avenida del Solar, donde se ubican estas cinco ópticas.